Granada, tierra soliada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasías Mi cantar, flor de veran en colía Mi cantar, flor de veran en colía Mi cantar Granada, tierra ensangrentada en pardes de coros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros De sueño rebelde y gitana cubierta de flores Y beso tu boca de grasa, jugosa manzana Que me habla de un amor De la morada, rosa, cantada en doblas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de rosas de suaves vacancias que le llenan el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas de suaves vacancias que le llenan el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de la Virgen Morena. Granada, tu tierra. Gracias.